Muy buenos días a todos, hoy os traigo una de las figuras que me compré el día antes de ir a ver Dragon Ball Super Broly y como no, no tiene caja, pero sí es auténtica, esta es auténtica ahora ya sé cuál es la que va a tocar, pero ahora la descubriréis vosotros, así que dentro, intro, cerrad la puerta por favor y como podéis ver, se trata de Trunks del futuro, de Dragon Ball Super yo esta vez quería un Trunks y vi este y me gustó bastante, así está en Super Saiyan, está muy chulo y bueno, fijémonos en todo detalle que tiene la figura, está muy chula, muy chula me gusta mucho, y ya os digo, como me lleva un chasco con el Trunks de la última vez pues mira, tengo este Trunks que, mirad la cara, mola muchísimo y así pues, un Trunks para la colección, ya de guays, vamos a darle la vuelta Fijaos el rapado del pelo, que bien está hecho y el símbolo de la cápsula Corporation también, incluso fijaos en la chaqueta desgarrada, o en la manga mejor dicho que se ve el jersey ese super feo que tiene, pero bueno es como han querido dibujar al Trunks de Super así, y así es como nos lo tenemos que comer mirad el pantalón roto, rasgado mola, mola mucho, mola mucho lo que a mí no me acaba de convencer es que le han puesto una pedazo de espada a Trunks en esta edición que es enorme, ahora lo veréis, o sea, ya lo visteis en la serie, pero es que fijaos qué pedazo de tocho de espada pero bueno y lo que os decía antes del pelo rapado fijaos, es que está muy, muy currada esta figura me gusta mucho, cuando la vi dije, va, es el Trunks, no me lo quiero perder y pa casita se fue y ya tenía muchas ganas de verlo porque ya tocaba, la verdad mirad los pantalones, bien las botas, super guay todo, todo mirad el pelo por encima todo, todo está super guay vamos a darle otra vueltecita bueno, pues aquí lo tenemos de más cerca mirad que es una me encanta, mirad los detalles de toda la ropa y bueno vamos a despedir ya el vídeo primero de todo decir que sí, estas dos últimas semanas han sido vídeos diarios esto dentro de poco ya va a acabar porque se me están acabando las figuras y volveremos al formato normal qué lástima, pero bueno me ha molado y por otro decirle bienvenido a mi nuevo Trunks y bueno que si os gusta mi contenido pues le deis like si os ha gustado el vídeo le deis like y os suscribáis que sé que lo acabo de decir mal pero es igual a lo cutre somos cutres en este canal y bueno amigos que simplemente nos veremos en el próximo vídeo adiós